¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Zidako y bueno amiguitos, el día de hoy les quiero contar una tragedia que nos sucedió. Como ustedes ya sabrán, y si no lo saben, por eso los estoy contando, pues sí, ¿verdad? Si ustedes me siguen en Snapchat, posiblemente ya se habrán enterado que me quedé sin iPhone. Sí, amigos, me quedé sin iPhone, de hecho, aquí lo tenemos, es el iPhone 7 que tenían anteriormente. ¿Qué pasó? Bueno, todo estuvo así, de hecho, todavía huele, pero ahí va la historia. Todo empezó el día, me parece, martes. El martes me fui a Puerto Vallarta, fuimos de vacaciones por allá. Entonces, yo les iba grabando un vlog, les iba grabando todo. ¡Ey, amigos, ya estamos por acá! ¡Ey, amigos, llevo tantas horas manejando! Ya saben, Zidako con sus vlogs, ¡eh, sí, no sé qué! ¡Miren, amigos, la playa, los peces, la arena, las olas! Todo iba bastante bien. Agarramos un pequeño tourcito en una lancha. Yo grabé unos snaps ahí de fumo, íbamos en la lancha, íbamos como ahí, ¡vum, vamos por las olas! ¡Todo padre, todo padre! De repente, ¿no? Pues vamos a hacer a snorkelear con los peces, sí, y darles de comer, que se acerquen, los grabas, todo eso. Yo había metido ya mi teléfono al agua a grabar tantito desde el bote, lo tenía agarrado. Después de esto, ¡ojo, es malísimo meter los dispositivos al agua salada! Ahorita les voy a contar todo esto. Pero bueno, metí el dispositivo ahí, no pasó nada, no lo metía muy hondo, siempre tenía en cuenta las especificaciones de Apple. Un metro de profundidad por 30 minutos, no más, no más, ¿ok? Después me puse, pues esto, estas cosotas acá, no sé si se llamen gogles, aquí estos, pero los grandotes, para que puedas ver abajo del agua. Eso tuvo para que puedas respirar. Y ya estábamos listos para meternos con los peces. Me bajo de la lancha y ¡presta! El teléfono se va al fondo del mar, amigos. Sí, así, yo nada más vi el teléfono como iba haciendo esto en el agua. ¡Pum! Ya no lo vi más. Estábamos como a uno o dos kilómetros de la playa. No les puedo decir que era mar adentro o mar abierto, como se llame, porque pues no. No, en Puerto Vallarta hay unas, hay tres piedras, la verdad es que se me olvidó hasta cómo se llamaban pinches piedras. Hay tres piedras grandes donde caen rayos, donde está la cueva del ángel o de no sé qué, donde se murió un niño, creo. Por ahí hay muchos pececitos, entonces ahí te ponen, ahí te meten. Y pues ahí fue donde vi el teléfono así. Se fue hasta abajo, no lo alcancé a agarrar. Se fue hasta abajo. Yo la verdad es que desde ese momento dije, pues ya, ya fue el teléfono, ya no lo voy a sacar. Se quedó un teléfono ahí y me puse a pensar cuántos miles de teléfonos no habrá en el mar de personas que igual se les cae así, ¿no? Bueno, le pregunté al de la lancha que si se podía meter por él. Intentó, pero no llegaba, entonces le habló a otro de sus compañeros de las mismas lanchas, se puso unas aletas, agarró aire y ¡vum! hasta abajo. Dicen que el teléfono estaba alrededor de unos 10, 15 metros hacia abajo, amigos, de la lancha donde estábamos. Quedó en unas piedras, es lo que dicen, y que por suerte no agarró una corriente de las que hay abajo y por eso no lo aventó el teléfono. De hecho, el teléfono, pues aquí está, lo hueles y apesta a sal. El teléfono en los bordes de aquí se abrió, se levantó, se ve abierto de ahí. Y fui a una tienda de Apple y dicen que esto es por la presión, amigos. Por la presión que tiene el mar, hizo que explotara, que reventara. Y bueno, obviamente toda el agua se le metió. Cuando yo le saqué la tarjeta de la SIM, ¿qué hice después de esto? Pues me dieron el teléfono, obviamente no prendía el teléfono. Se metió grabando. ¿Qué hice? Pues lo metí en una bolsa de arroz. No le sacó nada de agua el arroz, porque yo cuando le saqué el SIM a los 2, 3 días, el SIM estaba mojado. Realmente mojado, tenía sal. Pero lo más, ¿cómo les puedo decir? Lo más raro de esto, no raro, sino lo más alarmante, es que la sal prácticamente se comió el dispositivo por dentro. ¿Por qué les digo esto que se lo comió? Porque yo cuando chequé la SIM, todo el metal de la SIM estaba todo como oxidado. Todo, todo, como cuando le echas algo corrosivo, así estaba. Entonces, imagínense cómo está el dispositivo por dentro. Así quedó el dispositivo. Prácticamente, pues ya no prende, ya no sirve. ¿Si Daco tenía pulker? No, no tenía pulker. ¿Vieron mi video de la pulker? Actívenlo. Nunca digan, no, me va a pasar, porque miren, me pasó a mí. No tiene pulker. ¿Qué pasa en estos casos? En estos casos, tú tienes que pagar un deducible de $7,200 pesos y te entregan un dispositivo completamente nuevo, igualito al que tú tienes, mismo almacenamiento, mismo color y todo. Si hubiera tenido pulker, pago solamente $2,000 pesos por un dispositivo nuevo. ¿Conviene o no conviene? Pues ya sabrán ustedes, $7,200 contra $2,000 pesos. Yo creo que sí conviene. ¿Por qué? Porque tienes hasta dos incidencias. Entonces, pues prácticamente el iPhone 7 ya fue, ya no sirve. Después voy a pagar el deducible, que me cuesta esto, para que me den otro nuevo. Entonces, pues prácticamente ya no tenemos iPhone 7 aquí en el canal. Ahorita actualmente ya tenemos un 7 Plus, amigos. Así es, vamos a probar la doble cámara y todo eso. Pero, algo que me dejó también esto y que les quería contar. O bueno, les cuento esto para que no digan, ¡Ay, si Daco, es que no subiste video, estás bien atrasado y todo eso! Amigos, es Diciembre, viene la familia, son vacaciones, mi teléfono se fue al agua. No podía hacer nada. Aparte, pues me dejó algo bueno esto, que a final de cuentas son cosas materiales. Las cosas materiales las puedes volver a recuperar. Sí te cuesta, sí te duele, pero a final de cuentas es esto, algo material. Algo que no pasa de ser un simple trozo de aluminio y vidrio. Así que, importa más que uno esté bien, es lo que le decía a muchos. A lo mejor me pudieron haber asaltado para quitármelo. A lo mejor me pude haber ido yo al fondo del mar. Yo qué sé, ¿no? Pero, pues no, en este caso le tocó al teléfono y, pues, son cosas materiales. Como ya les dije, se puede recuperar después. Obviamente cuesta, obviamente duele, pero ese es un pequeño mensaje que les quería dar. Nunca se aferren a algo material. Su vida está primero que estas cosas. Son caras. Nos gustan. Quisiéramos tenerlas. Muchas, muchas. Pero, pues, no pasa nada, amigos. Aquí estoy. Sigo vivo. Puedo seguir haciendo videos. Puedo seguir con mi vida normal. Un iPhone 7, pues, no me va a detener de esto. Entonces, ese era el pequeño mensaje que les quería dar, amigos. Y, pues, que nos quedamos sin iPhone 7. Como ya les dije, tenemos ahorita un 7 Plus. Entonces, vamos a darle con todo, amigos. Yo soy Sidaco. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en mi próximo video. Chao. Chao.